¿Y eso depende de Argentina o se queda todo el mundo igual? No, si de Argentina lo vuelve Ah, que yo creo que... A ver... Yo lo prenderé también acá Bueno, Octavo Por ahí yo se alargo un poquito hasta cuarto cuando viene a Alemania o España Prima, pero bueno, tengo que hacer que se llamo Cada vez que estuvo de candidato y vos confías y el verán se apita, ya está No se habla mejor de esa presidencia No me doy ilusión Porque si no después la decepción es mucho más grave Y te da broma Cuando es selección te da broma No siempre te da broma Te da broma Esto es de esta, ¿verdad? O sea que esto fue más recargado Porque perdimos Copa América Al año se jugó de vuelta Perdimos No me lo digo porque yo me comí Perdón te la expresión Me comí a Fijas o con Fijas Con Paciles o con Paciles Por favor En Chile no Pero fui a Houston A Estados Unidos Ahí sí ¿Verdad? ¿Verdad? Venimos, viste, parejitos Viste, van a decir que hay más o menos Un cuarenta, cincuenta plicas bufas No lo pueden ser uno solo Para que vamos Cachetazo Hasta el libro le tiran el nombre Pero también, ahora Espero a Walter le recomiendo que Salvador le convoque Cuando esté chato, yo beso Ahí, Walter, los checos me recordaron Que como el 20 de junio El día de la bandera es miércoles Que es feriado Entonces en vez de terminar el 18 de julio Termina el 25 Entonces, ya dos clases 18, 25 ¿Por ahí? Sí, sí No, el 18 no Si llega a la final no llego No, no, pero... O el 25 sí Para si no llega a la final Tengo el 28 y el 25 ¿Por qué es el 25? ¿Por qué es el 25? A mí Chao Chao Chao